Así celebraron los tuxtlecos a su santo patrono San Marcos. En la noche previa al 25 de abril, en vísperas de la celebración de San Marcos Evangelista, y como dicta la tradición, se coronó a la imagen del santo patrono. Los asistentes entonaron las tradicionales mañanitas y gritaron vivas a la imagen principal del templo. Desde muy temprano, decenas de hombres y mujeres se dispusieron a elaborar las ofrendas tradicionales conocidas como ensartas de flor de mayo, en donde una por una fueron costuradas las flores de la temporada. En la catedral metropolitana, la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez arribó con ofrendas tradicionales, como velas y ramilletes. En tanto, en la presidencia municipal, las personas colocaban las últimas ensartas de flores en las varas de bambú, para posteriormente llevarlas en procesión al altar de San Marcos. Finalmente, se realizó la misa principal al mediodía, en donde nuevamente con versos y parabienes, coronaron al santo patrono San Marcos. Y aquí te traje esta corona, que en el jardín la corté, la traigo destinada para podérsela a usted. ¡Que viva San Marcos! ¡Viva! ¡Que el gusto sea! ¡Bienvenidos a todos San Marcos! Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva San Marcos! ¡Viva!